Hola Mauricio, ¿cómo estás? Ah no, yo he estado bien, ¿y tú qué tal? ¿Qué has hecho de tu vida? Mira Mauricio, yo me he estado toda mi vida haciendo investigaciones de física. He estado haciendo leyes que comprobarán toda la física y que algún día ayudarán a la humanidad. De hecho aquí las tengo, te las puedo leer ahorita. La primera dice, todo cuerpo en reposo y... Perdón Mauricio, todo cuerpo en reposo se mantendrá en reposo y todo cuerpo en movimiento rectilíneo uniforme se mantendrá en movimiento rectilíneo uniforme hasta que exista otra fuerza externa que modifique su estado de movimiento. ¿Ok? Esa es la primera. Ahora, la segunda ley es la aceleración que experimenta un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza aplicada sobre éste e inversamente proporcional a la masa de dicho cuerpo. La segunda, ahorita a la tercera, me gusta mucho. De hecho esta es mi favorita. A toda fuerza de acción corresponde una fuerza de reacción de la misma magnitud pero en sentido contrario. Eh, Newton. Eh, sí, dime Mauricio. Todo esto me ha llevado a una gran conclusión. Eh, te llevó a la gran conclusión de que mis investigaciones son 100% ciertas y serán muy útiles para la humanidad y que algún día sabrán que yo las inventé, ¿verdad? No, del todo. Simplemente pienso que no tenías nada que hacer, ¿verdad? No, la verdad es que estoy un solo. Creo que moriré virgen.